La región agramontina mantuvo en la semana la escala de los 20 confirmados de COVID por jornada y mejor aún, lleva 46 días disminuyendo la tasa de contagio ahora en 77,4. La letalidad sigue disminuyendo y refleja un 0,90% en lo que va de año. En el Grupo Temporal de Trabajo Provincial se dijo que hay solo 5 municipios por encima de la media provincial en la tasa de contagio, Sierra de Cubitas, Minas, Guaymar o Nuevitas y Camagüey, pero ninguno excede los 285. En el encuentro también se dijo que continúan intensas las labores de desobstrucción, de igual modo el trabajo del sector de comunales y se incrementan las opciones gastronómicas y recreativas en las noches camagüeyanas, a lo que se une la reinauguración este sábado del Lago de los Sueños. Luis Naranjo, Televisión Camagüey. ¡Gracias!